Renato Tapia pasa por su momento más complicado en el Celta de Vigo y la prensa española se ha ocupado de la situación del peruano, a quien ven como uno de los jugadores que el cuadro gallego vendería en el mercado de verano tras finalizar la liga. El jugador de la selección peruana ha perdido terreno en el Celta de Vigo, una realidad que ha sido hablado por el portal español el desmarque.com, que ha titulado como el ocaso de Renato Tapia, un artículo donde detalla los motivos por los que el jugador ha salido de la consideración del argentino Eduardo Coudet. Asimismo, fichajes.com apunta que el volante de la selección peruana sería una de las posibles ventas a final de temporada, debido a que su posición hoy el protagonista es Fran Beltrán, quien aprovechó los espacios que el jugador le entregó tras regresar lesionado de los encuentros con la selección peruana. El diario Marca también toca el tema y apunta que el volante sudamericano ha perdido terreno frente a Fran Beltrán, pese a que en la actual temporada acumula 23 partidos oficiales, pero no actúa como titular desde el pasado 17 de diciembre, un dato que podría dar una proyección sobre su futuro en el cuadro celeste. Luisa Víncula está de cumpleaños y viene recibiendo numerosos saludos a través de las redes sociales. Uno de ellos fue el delantero Gianlu Calapadula, quien escribió en Instagram un divertido mensaje. Feliz cumpleaños muñeco, pásala súper bien, dice la historia compartida por el jugador del Benevento, que añadió una fotografía en la que también aparece Cristian Cueva. Otros integrantes de la selección peruana también saludaron a Advíncula, que cumple 32 años. Feliz cumpleaños mi hermano, que todas tus metas se cumplan, te quiero mucho, escribió Renato Tapia, mientras que Aldo Corzo indicó lo siguiente, muchas bendiciones bebito, se te quiere. Las Águilas de la América de Pedro Aquino anunciaron el despido del entrenador argentino Santiago Solari, ante la crisis de resultados del equipo, penúltimo de la clasificación del torneo clausura. El Club América informa que el cuerpo técnico concluye su ciclo en el primer equipo varonil. Esta decisión se hace efectiva a partir del día de hoy, informó la institución en un comunicado a los medios.